Ha entrado de puntillas haciendo cosquillas sobre las heridas que ha encontrado a su paso y que ahora se dibujan en el espejo como bolitas cicatrices. Ha entrado de puntillas dejando las más bellas huellas que han pisado el planeta que gira en mi pecho. Ah, se ha hecho dueño de una pequeña isla desierta y... Convirtiéndose en el nuevo rumi sombroso, ha vuelto a encender mi sonrisa y ha entendido las ganas que poblaban los poros de mi piel. Ha entrado sin hacer ruido, con un silencio que suena más tranquilo. A balsa en el salón, a primavera en el balcón. Ha entrado sin hacer ruido y se ha convertido en mi mejor canción. ¡Gracias! ¡Gracias!